FACIÓN DE ESPONTADO EL PODO DE LA ESPONTADA PRI...TO...MO Y SEDIDOS FACIÓN DE ESPONTADA ¿Quién ha... ¡Tiene que irnos. ¡Predad! ¡Tiene que irnos. ¡Ya estás listo! Oh, no. Si, ¿eh? ¿Puedes decirle un amigo que te daño a ti? Si, ¿es mi amigo que te daño a ti? ¡Apú! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Caar pasta! ¿Lo que te daño a ti? ¡Apú! ¡Lo que te daño a ti, no te daño a ti. ¡No! 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 ¡No, no! ¿Tú me daño a mi primo? ¡No te daño a mi primo! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Aunte me ayazan! ¡Mir friend! ¡Daga se que! ¡B.A. ¡Card! ¡cil! ¡Mir comprendido! ¡Gracias! 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 PAPA ¡Amen, salen. ¡¡B.A. ¡B.A.-B.A. ¡B.A.-B.A. ¡B.A. ¡B.A.-B.A.-B.A. ¡Amen, salen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amen, salen. ¿Amen, vengan. ¡Ase, mar! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Vas a hacer esto? ¡Oh, eso va! ¡Qué pasa sonido a tu asesino! ¡Mira! 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 De ahí. ¡Mira! 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 Hola, mihi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Fui cool here, Mari. Crab. ¡Slaro! ¡Movie cool! ¡Amor! ¡Movie! ¡Movie clad! ¡Movie! ¿En qué problema? ¿Tú más te ayudaste? ¿Estás fresca? ¿Ok? ¡Movie! ¡Movie! Conectadas del cicatón ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que hay que comer? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, have a good time. Okay. 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 Hey. Okay. 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 ¡Baba sí, por favor! ¡Oh! ¡Haseb! ¡Thank you! ¿Haseb qué? ¡Tuna, por favor! ¡Haseb! ¡Haseb! ¡Apíam, no te preocupes! ¡Muchas, no te preocupes! ¡Muchas! ¡Apíam, no te preocupes! ¡Apíam, no te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡Maya! ¿Tú dulabai qué tal? ¡Dulabai! ¡Halo! ¡Haya! ¡Vamos, que te preocupes! ¡Apíam, no te preocupes! ¡Apíam, no te preocupes! ¡Apíam, no te preocupes! La M rewarding acusación de empujas de aguantre La justa hebben losnfares, ie 12 euros Ha un deal. Yogeschoppler 5 euros deineюда, en oportunidad de semana. Perokkkkkk tirar wishkkkg oh, que bien. ¿Qué es nuestro nombre? ¡Also! 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 Para que no se olvide. En esta leyenda haces mi adesinojis. Y la nuestra madre, tenemos que saber más cosas que todos les gusten. Hemos de hacerlo. Hemos la portería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 5 no 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 a b a Bueno, Cane ¿Cabe su bello? ¿Como tu bello? ¿Pero hacer algo así? ¿Ahora que vamos a comer? Antes de la puerta, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Apidós, ¿cómo lavamos? ¿Como me has dicho? ¡No, no! Hoy estamos muy contentos de estar aquí, pero debemos ser muy buena. No, no. Not 10 millones de mesas. Si, si. Estamos en la mano. Vamos a empezar a operar. Vamos a estar en la comunicación. Gracias, el pedro se que hay. Vamos a tener que ayudar. ¡Oh! Tu será ocupado. Algunos. Más allá. ¿Eso? ¿Estás muy bonito? They are working on our own. EJ, ¿qué es lo que ha hecho? ¿De qué ha hecho tu profesor? ¿Estás bien? Sí, yo te quiero. Mi padre fue un pobre. Por su madre, mi nombre es el nombre. Mi nombre es el nombre y el nombre es el nombre. Por eso, el nombre es el nombre de mi nombre. ¿Nos decir la nombre es la nombre? ¿O qué es? ¿Cómo se me ha hecho? ¿En qué le ha hecho? ¡Mami, no te da el agua, no te preocupes! ¡Mami! Dile que la comida es la careña con la comida. ¿Cantos? ¡Los! ¡Mami! ¡Aquita, morgo! ¡Aquita, luxo! ¡Aquita, morgo, mamá! ¿Aquita está aquí? ¡Adi, tú me llena no tú, mamá! ¿Se quieres decir tu wichtiger��? Por qué si, ¿qué haces? ¿A la próxima? ¿Eta? Hey Mihe! Mihe! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mihe, ¿dónde estás? ¿Apán, ¿qué haces? ¡Era, escucha! Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te parece? ¿Te gusta tu amigo? ¿Qué es tu familia? Una gran familia, esa gente es una buena familia. ¿Cierto? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Vamos a escuchar? ¿De acuerdo? ¿Cómo te da? ¿Vamos a escuchar? ¿No le vamos a escuchar? ¿Que nos dices? ¿No? ¿Tú qué le vamos a escuchar? ¿Qué? Chachi. No es nada. No, no. No, no, no. No, no. ¿Estás mal? ¿Tú hermanos menos dólares? ¿Eres tú, hermanos? ¿Es un año US? ¿En el año US? ¿No te empujo? No, no te empujo. ¿Qué es lo que me hace? Pues bueno, yo quiero. ¿Las cuentas están en un año? Si no tienes la vía, el número de tres, ¿trá a la respuesta de todo? Si, camas tienen la primera vez. Pero si, mi familia es muy importante. La última pregunta. Si, ¿cómo se dice la familia? No, no, no. Por cierto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Hotas, chau! Mi hijo es un pequeño. Mi hijo es muy bien. Es ok, es ok. ¡Has un lindo! ¿Qué te parece? ¿Qué te ve? Si tu eres muy muy hermoso, hace 5 años. Podemos saber. Si, si te escuchas, ¿cómo haces? Puedo irme. ¿Qué tal de esto? responsable de Agatha Gersche. Nothing needs. основable de Agatha Gersche. No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué habéis pasado en todo después de hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Para no me ha dicho nada? ¿Para no? Por qué no. Yo no necesito ser rapido, tu familia no se preocupaba. Tu miras la lucha con tus amigos y como los besos barberos? Ya, yo. Me ha dicho, si te han dicho antes de quePara no me ha dicho. Pero yo no le dije pero si te he dicho, si te he dicho que me por la pregunta, tu me dicen, no me ha dicho nada. ¿Para no? ¿Qué ha dicho? ¡Gracias! ¿Has unido en las 4 me han dado? ¡Hay unido! ¡Vamos! ¡Azú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hamos? ¿Hasally? ¿Has unido? ¡Vamos! ¡Rasón, perdón! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh